...arriba de tu habitación. Voy. Oye, hoy tuviste una cita, ¿no? ¿Hasta dónde fueron? ¿Cuánto llevas saliendo con Hiratsuka? Ocho o nueve años. Ya tienen tiempo. ¿Ya empezaron a hablar de casarse? La rata. ¡Paga la renta! Tenemos que hacer que papá ponga trampas por todos lados. Creo que ya hizo eso. Pero no va a servir. Es que estas ratas son muy inteligentes. Si sienten que algo no está bien, de inmediato corren a esconderse. ¿Hermana? ¿Qué? Ay, me distraje. Perdóname, Eri. Sí, buenas noches. Ah, claro. Buenas noches. Buenas noches. Hasta nunca. Adiós. ¿Pero qué estoy haciendo? Jimmy, ¿esta es la primera vez que ves el mar? Sí. Eso es un poco extraño. Jimmy. ¿Eh? Deberías dejarte el cabello largo. Se te vería muy bien. Es un maldito idiota. ¡Pero, mira rey! No te vería muy bien.